Santiago Abascal ha sido reelegido presidente de Vox por cuarta vez consecutiva en los 10 años de vida de la formación, en un trámite sin necesidad de votación alguna ante la ausencia de competidores por el puesto. Puedo asegurar que pelearé por ello hasta que me falte el aliento y lo haré donde vosotros queráis. Ante unas 2.200 personas, Abascal ha arropado por la nueva cúpula de Vox y líderes internacionales como Milley A seguir peleándola porque somos pocos pero buenos los que peleamos por la vida, la libertad y la propiedad. Así es que a seguir remando y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Y Giorgia Meloni Los retos que nos esperan requieren de tu firme y consistente liderazgo. Ha pedido a la formación resistir. Nosotros no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a rendir, a decir que esta columna no se derriba. Ya ha anunciado que su formación quiere someter a referéndum la modificación del artículo 49 de la Constitución. Que nosotros le vamos a pedir al Partido Popular y a otros diputados del Grupo Mixto que por favor acepten que los españoles sean los que decidan sobre algo tan importante como una reforma constitucional. Junto a Bascal se ha ratificado al nuevo Comité Ejecutivo Nacional y así el actual secretario general, Ignacio Garriga, se queda como único vicepresidente, mientras que relega como vocales a los otros tres que había. El portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, el líder del partido en Bruselas, Jorge Buxadeh, y la diputada Reyes Romero.